Hey como se gente, aquí en Aivor y estamos en el vicio de la semana, vicio número 25 ya Y bueno, esta vez es de Ata Island Rifted Y bueno, estoy mirando si tenía algún personaje o algo que estuviese así Así bajo, pero no, porque este tiene New Game Plus, está en nivel 68 o nada Una nueva partida Odio hablar rápido de los personajes, este es mi favorito porque es perfecto para llevar almas arrojadizas Porque tiene una habilidad que es Boomerang, la lanza y tiene que ir posibilidades de que vuelva Entonces cuando lo suben mucho, pues bien empiezan a fa 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 y me van a hacer el lanzo a ti y te vuelven 9 o 10 Esta es especialista en áreas, que se pone auras, perdón Al soltar la furia y también su madre es especialista en armas de fuego Esta es especialista en crear heridas con cuchillos Este es un tanque que va con armas, es decir, están mejoradas en melee Y este con armas de puña, es decir, como lo que lleva en plan Loverno, pues sí Lo va La verdad La verdad La verdad La verdad El vídeo de presentación, si que no lo voy a ver Bueno, voy a cambiarlo también un poco, voy a hacer 25 minutos por vicio Es decir, de 20 a media hora Porque si es más corto Tiene una muy alta tolerancia, señor Serpo Ya he administrado No vamos a ver los vídeos para que no os spoileéis nada Y así sea mejor para nosotros Un momento, me voy a poner las habilidades Vale, ahora tenemos furia, que es lo que me interesaba El Lohan Así que esto No está en el mismo modo Esto Es que vamos a ver, ya me había acordado como iba esto Bien Y quedó un punto Vale, ya está En este juego tenemos que sobrevivir a un ataque zombie que ha habido Joder, que mareo de cama Encima, no es que vaya lento y nada Es que el juego se sigue No, lo que es para las materias Bueno Los que no hayan jugado a este juego Digo que este juego es muy divertido Ya que Vale, divertido Ya que tenéis que estar farmeando algunos objetillos Así que tenéis que estar siempre por ahí andando y matando Buscando muy bien En cada recoveco Además tenéis que tener cuidado porque hay zombies en cualquier sitio Y todo eso Y es que ya como que está el juego Pues No, me lo pasé con Luna en su momento Ahora mismo de susto hay poco Por no decir nada Entonces pasaba por arriba Vale, sí Bueno, si fueis el primero Conoceréis mucho mejor Como han llegado todos a este punto Es decir Como que estábamos de modo Estamos ahora mismo en una isla La isla de Hanoi Dios mío Dios mío Todo el mundo está muerto, chico Y... A ver, ¿verdad? Estoy haciendo una epidemia de zombies Es decir Todo esto empezó en mitad de una... De un concierto de zombie Uno de nuestros... Protagonistas ¡Oh! Yo me he entrado al concierto Esto... Empezó ya en la poca... En la poca... En la poca... En la poca... En la que pilló a... Logan... Purnah... Siangro que se llamaba... Y zombie... En todo esto Entonces la primera... La primera... Tuve que enfrentarse a alguien No voy a decir que para no espelearos Y en esa medida hay que enfrentarse a alguien Ya que por su culpa... Ya que por su culpa... Ya que por su culpa... Como... Podemos formarla perfectamente Uy... Ok... El camino debe ser claro... Perdón... No hay un dato curioso... Que a lo mejor no todos conocéis... Y es que zombie... Es un rapro de verdad... Tiene varias canciones... Y una de ellas... Bueno... Nos encanta... Que se escuche... Bueno... Aparte... Hay que atraer... A los zombies... Y... La canta... Y dice... Who do you who do bitch... Dice cuando... Era como... Cuando las sordas lleguen a por ti... Que vas a hacer... Zorra... Lo mejor de ya ni lo control... A ver... Alcor... A ver... Era esto... Balanquillas... Un balanquilla... Ok, tengo que salir de aquí. Que es que cuando subes un tipo de arma, es decir, se ve aquí, veis, ahora mismo tengo contundentes porque estoy con una barra al cero, pero cuando llega el 10 provoco un 35% de daño para usar esta arma. Es decir, que te obligan a tener que subirla. Yo con el mío, que ya me he pasado la partida varias veces, no lo tengo todo, pero tengo la mayoría de las armas. Quiero ver, a ver si sale, que pone boomerang, ¿habéis visto ahí? Lo vuelvo a tener en la mano. Muere, tranquilo. No, 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 no. Vamos, aquí lo que es defensa, es la vida que te pongas. Buah, asesino esta mina, venga, rápido, rápido, rápido. Yo creo que me están mandando ya los retos del nivel alto. No, ahí no hay nada. En serio, no hay nada. No hay nada, cuidado por aquí. Porque aparte de que viene... No veo como correr, cabrón. Ahí tienes, sí. Venga. Tú también, venga, corre, 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 paf. Ah, me he quedado. Venga, como hombre, la puña. Venga. Estoy todo loco, chaval. Tú empiezas a ir a tirar cosas. Una anécdota graciosa. Hay unos enemigos que se llaman jaggernauts, que son difíciles de matar. De verdad, esos hijos de puto son duros. Y estaba jugando con Lunar. En la Xbox 360, cuando era gamer de consolas. Y le tiene un cuchillo bomba, un cuchillo que tú se lo tiras y al rato revienta. Cuando alguien me pregunta, tío, ¿le has lanzado ese? Compruebo los cuchillos y digo, no, no. Se ha lanzado porque yo lo tenía en la mano. Se acerca a pegarle y hace boom y morimos todos. Es decir, murió el jaggernaut, murió Lunar y murillo. Encima es que cuando mueres pierdes dinero. Es que cuando formeas mucho pierdes unas pastas. Ahora se lia mucho por que este enemigo. Respetame. Es verdad, cuando era el agua no valía. Pues nada. Ahí está. Vamos. VAMOS 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 Que bella VAMOS 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 De ahí me quedo de furia pero no me queda mucho En este juego también usamos lanchas, coches, creo que podréis ver como uso un coche, ya no es si el manejo sino el poder usar el coche y mover durante largas distancias con la lancha, que con la lancha no se lo disfrutan más, ya, ahí va para estar, va para estar, va para estar, vamos, vamos, ahora nos enseñan las mecánicas de armas, que es que te dan un chingo de misión, una escopeta, y te dicen, chaval, buscate la vida y ponte a matar con esto, vale, vamos a quitarnos dos de las armas, vamos a ponernos la pistola y la escopeta, pistola perezosa, eso es que era lenta de recarga o de cruz, creo que era de recarga, creo que era de recarga, si, bueno, pongo un dinero con la pistola, aquí las pistolas van así y también tiene sus modificadores para que pueda ponerlo más, para que metan más, en plan fuego, eléctrico, no escope, no escope, no escope, nada, escope, escope, se reola ahí, vale, venga, hola, hola guapetón, aspirina, aspirina, aspiri, que, aspiri, nada, ahí recarga, vale, tirada, ahora va a venir uno corriendo el hijo de puta, bueno, un poco más adelante, vamos a ver ahí, ahí tienes, vámonos, ahí con toda la felicidad, este juego tiene que ser muy buena, además de este juego hemos sacado muchas coñas, muchas tardes buenas, y noches, este juego vamos a jugarlo por la noche, además, bueno, hay unas misiones, secundarias, que son, los típicos de, traeme aspirina, traeme champán, por la coña, traeme, eh, joder, joder, traeme también, eh, latas de comida, hay un personaje que se llama Chimamanda, que te pide eso, que te pide eso, te pide la comida, y como no me nos pareció muy gracioso, cada vez que damos, damos una patada, en el aire, nos ponemos Chimamanda, uy, se nos pone la cabeza, shhh, tranquilo, tranquilo, tranquilo Paco, tranquilo, 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 tu puta madre, tranquilo Paco, tranquilo, tranquilo Paco Junior, Paco Junior, Paco Junior, la madre, ahí te queda, y eso es buena gente, ya que dejáis vivir, ah, pero bueno, él ha querido eso, recarga las pistolas, que nos va a hacer falta, o por aquí hay, por aquí no, no había uniciado, acordaos que tengo que acordarme yo de cómo iba a un juego para no perderme, si no ve, vale, Ahora es que irse listos y quedaos así. Ah bueno, este juego tiene un sistema de ruido. Si haces ruido van a encontrarte antes. Venga, patada voladora Chaorin. Hay más comandos de esos, hay uno más creo, que es el de pisar en la cabeza. ¿Qué es eso? Le pisas en la cabeza y no me ha tocado un golpe. A los jefes... No, a los jefes le hacen un salario para no me ha tocado un golpe. ¡Serfa! ¡Stop! ¿Qué de ellos? Es tu problema ahora. No puedes simplemente dejarlos, ellos son civiles. ¿Por qué estabas? Me preocuparía sobre tu propia survival, colonel. ¡Hijo de puta, Serfa! Serfa me cae de tomada, primo. Sí, sí, venga, vamos a llegar al puente. Nos da un rifle y dice venga chaval, venga chaval, diviértete. Vale, pues nos vamos a darle a la virus y la vamos a pulsar. ¿Vale? Y ahora es lo que yo quiero. Ese momento en el que dices, esto sí, venga. Y os explico, el modo furia lo que hace es... Poneros en un estado de furia en el que se lleva vuestra habilidad. En este caso es lanzar cuchillos. En el caso de Purna es una pistola. Sean saca un cuchillo. Sammy un martillo. Y el último no recuerdo que hacía. No me hagas bucajito. Pues ya habéis visto está muy chulo eso de poder coger y ponerte lanzar cuchillos como un loco. Llega un punto en el que lo subes más y le añades cosillas. Y yo de verdad me lo he pasado, me lo paso muy bien cada vez que uso este personaje. Ya que es eso. Ay, que hay enemigo, venga, voy yo, venga. Empieza a subir súper rápido. Bueno, primeramente tenemos que ir aquí al fondo. Vale. Tenemos que buscar munición de la metalleta igual. No pasa nada. Tenemos la escopeta y la pistola. No, pues ya está. A ver. Nada, nada. En este no se... Nada, nada. En este no se arrodillaban. Cojen. Venga. Vamos pa' estar. El que me interesa es ese, el capitán. Y a la cabeza. Perfecto. Vale. Estoy viendo que con un poco de paciencia y si, a ver. Tienes cuidadín, puedes hacerlo como te da la gana. Hay partes más difíciles y hay partes más fáciles. Hay enemigos especiales que pueden ser que por el capitán. Que de verdad que son jodidos de matar porque te pueden matar de un golpe. Tienes que hacerlo con más gente. Lo bueno que hay. Aún va a aparecer ahí gente jugando, no muchas. Pero hay. Hay que verlo. 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 Esto en verdad lo podéis ver porque no... No me va a spoilear nada. Es eso que... Me dio un choque. Aquí se va a quedar porque hemos terminado ya... El prólogo. El prólogo que está interesante ya que te enseña todas las mecánicas que vas a ver. O no se debe, ahora vas a ver una que es la de poder escalar... Las paredes que dice escalar. Ya. Que en verdad es una mierda. Porque de verdad... Como pa... Ya. Así que... Bueno. Muchas gracias por ver este fin de la semana. Espero que hayas gustado. Espero que... A ver. Probéis el juego ya en vuestras casas. Y ahora toca... La nota. Este juego es mejor de cooperativo. Ya que vais... Podéis echando una mano. Porque a lo mejor yo encuentro clavos. Pero tú no. Y necesitas clavos. Yo te puedo dar clavos. Pero yo no tengo adhesivo. Me gasto adhesivo. Entonces mejor porque me vais echando una manilla. Podéis... Podéis hacer muchas cosas. Así que... La nota. Para así decirlo. El single player. Yo pondré un 7. Que es la que vais a ver. Es decir. Las que ya han salido. Y para multijugador. Que esa no la vais a ver. Le daría... Un 8. Un 8. Ya que es un juego que... Te integra más... En juego. Es decir. El juego es más integrado si juegas con tus amigos. Ya que tenéis más estrategias. Os podéis poner las furias en grupo. Podéis hacer... Muchas... Muchas trampas. Como digo yo. Para... Para hacerte el transporte. Porque a lo mejor yo... Me sé el camino. Pero tú no. Entonces voy a entrar en una misión. Tú le das. Desde las puertas donde yo estoy. Porque hay misiones que te permitan hacer eso. Entonces. Hay un momento en el que... Hay uno que mata. Y farmea. Y va ganando las cosillas. Y como tú estás el que te da la experiencia. Y... Hace las misiones súper rápido. Así que bueno. Muchísimas gracias. Y... Hasta el próximo vídeo. Adiós.